Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti, sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles, hemos logrado adaptarnos y reinventarnos, hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Ban Reservas, 79 años siendo el Banco de los Dominicanos.